¿Y cómo te gustan los chicos más moretos? Fieles. Que no mientan. Pero son los que más hay. Tú tienes el tipo al lado y no te das cuenta. Pues no he elegido bien, entonces. ¿Qué parte te gusta más, Mirella, de mí? ¿Qué es de ti? Todo. Madre mía, Mirella. ¿Pero cómo te gustan los chicos más o menos? Eh, altos, morenos... Ah, no, pero tú estás buscando un bandido. Ay, vamos a tener guardita, vamos a tener guardita. ¿Qué opinas de los chicos latinos? Ah, ya, pues a mí me encantan, a mí me encantan. ¿Somos los mejores? Son los mejores, sí. Peluche, la bajaron todos por Madrid, Titi TV. ¿Cómo están? Muy bien. Madre mía, ¿y tú? Muy bien. ¿De dónde somos, amor? De Madrid. De Madrid. Tenemos una temática en nuestro canal. Siempre presentamos y entrevistamos chicas, guapísimas como ustedes. Presentamos a las chicas con una vuelta, si me permite. Madre mía, pero bueno, me encanta tu pelo, mi amor. Gracias. Gracias. ¡Dios mío! Pero bueno, cuando Dios te hizo, estaba presumiendo. Toda. ¿Tú estás más buena que comer con los dedos? Cristo a la vida. Póngame aquí en el medio, para que no me vengan. Soltera con novio. Soltera, pero no quiero... Soltera, pero no quiere nada. ¿Quieres romper corazones? No, tampoco. Soltera, pero no disponible. Ay, mi madre. Cristo a la vida. Ven acá, mi amor. Echa para acá. Que qué jodos de las relaciones a distancia. ¿Y tú? También soltera. Soltera también. Pero no disponible. Pero... Ajá, pero... Bro, te llamo ahora, hermanito, que es que tú me llamas y siempre estoy con mami chula, exótica, eh. Te tiro en dos minutos, en dos minutos, manito bello. Venga, rey. Ok. ¿Por qué no disponible? ¿O tú estás disponible? No, yo tampoco. Mantente de frente aquí, mamá. ¿Por qué no disponible? Porque no, no quiero nada. Pero vale, pero... Soltera, pero no sola. No, sola. Soltera y sola, claro. Conmigo. ¿Contigo? Conmigo. ¿Y tú la besas? No. Pero para qué un hombre si tenga mi prima. Ah, vale. Pero no son las primas que se primen. No. Ok. ¿Y cómo te gustan los chicos, mi amor, a ti? Fieles. Que no mientan. Eso es lo que más hay. Tú tienes el tipo al lado y no te das cuenta. Pues no he elegido bien, entonces. Jajaja. ¿Y tú, mi amor, cómo te gustan a ti? Fieles, morenos, altos. Ah, para ti te gustan bandidos. No. Bueno. No sé. Latino. Seguro. Pero yo no sé, mi amor. Te digo algo, la verdad. En Colombia dicen que las mujeres mienten y ninguna se arrepienten. Alejate un chiloco para que se vean los cuerpazos. Pero ¿sabe qué pasa? Yo siento que ustedes están mintiendo. Porque ustedes están demasiado guapísimas. Se ven súper bien para estar como solteras, solas y no disponibles. No estamos solas. De verdad es palabra, ¿eh? ¿En serio? Solteras y solas. Diablo, pero no le hace falta un abrazo este verano agarrado de la mano. Vamos nosotras. Nosotras. ¿Y los besos? No. ¿Para qué? Vamos a ver una cosa, espérate. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te hizo el chico, el último? ¿Le rompió el corazón el descarado eso? No, no, no. Claro. No me lo rompió, que va. Las mentiras, sí, eso es muy malo, muy malo. Las relaciones son muy malas, así. Sí. Pero el amor es lo único que uno mantiene vivo, dice Don Omar. Sí, sí. Yo viva con mi prima. Mi amor, ¿qué le diría a tu último lío? Yo nada. ¿El último? El que te dejó. Esto no puede salir, que mi abuelo me mata. Ah, ¿tu abuelo? Claro. Sí, pero ¿no le vas a decir...? No, que como lo vea mi madre, me mata. Ay, mi madre. Esta pregunta... ¿Cuál? Esta última. Ah, ok. Esa no. Esa no. Me lo dicen en privado. Mi amor, ¿quieres dar tu cuenta o algo para que te siga? Es que no me la sé. No pasa nada, pero ¿la parte que más te gusta de tu cuerpo? ¿La parte que más me gusta de mi cuerpo? No lo sé. Mi amor, eres guapísima completa. No sé. Cuando Dios te hizo, estabas presumiendo, oíste. Yo no le digo esto a todas. Tú eres la única. ¿Qué parte te gusta más, Mirella, de mí? ¿Todo? Madre mía, Mirella. Yo creo que mis labios, ¿no? Es que tú tienes unos labios carnosos y bonitos. Mi amor, gracias, mi amor, por el tiempo. Estás comprometida tú. No, 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 no. ¿Qué va? Con la vida. Mi amor, muchas gracias, mi amor. Yo no la paro a Toa. Tú no la paro a Toa. ¿Cómo te llamas? María. Ay, María, María. ¿Tú eres tóxica? No. La María se da así. Pero. Dígame la verdad. ¿Es tóxica? No. ¿Es una niña buena? Sí. Ah, bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Elena. ¿A qué te dedicas? Estudio. Ah, vale. ¿Novio o soltera? Soltera. ¿Y tú? Novio, dos años. Dos. ¿Y se puede durar tanto con una gente? Sí. Yo pensaba que no, pero sí. ¿Tú crees que él te ha aguantado mucho? No. Yo aguanto. Ah, tú eres la que aguanta. Yo soy un amor. Sí. Si él te es infiel, ¿tú lo puedes perdonar? Depende. ¿Se cayó y cayó en la boca de otra chica? ¿Se cayó cómo? Iba por ahí caminando, tropezó y cayó en la boca de otra chica sin querer. No. Eso no se perdonó. Los cuernos no se perdonan, que quien la hace una vez, la hace dos veces. Yo te dije, se llama Amarilla. Yo conozco a la Amarilla. Elena, ¿y tú por qué no tienes? Eh, por qué no. 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 Prefiero vivir la vida. ¿Prefieres vivir la vida? Sí. Vale, pero no ha tenido por ahí lío algo. Ah, sí, sí. ¿Tu último beso cuándo fue? Puff. No sé. ¿Hace mucho? Sí. ¿Dos meses? Nada más. ¿Tres, cuatro, cinco? Casi un año. No. He visto la vida, madre de la pata. Pero mucho tiempo, Elena. Que yo fluyo. Tú hagas la cosa fluyo. Sí. ¿Pero cómo te gustan los chicos, más o menos? Eh, altos, morenos. Ah, no, porque tú estás buscando un bandido. ¿Sí? No, no. ¿Y tú? Yo, pues, no tengo prototipo como tal, pero, no sé, que sea muy gracioso. Ah, ok. Que te agarre, que te agarre también. Sí, sí, sí. Ok. ¿La parte que más te hace sentir orgullosa de tu cuerpo? ¿La parte que más? Te hace sentir orgullosa. Los ojos y la nariz. Unos ojos preciosos. Gracias. ¿Y tu corazón? Yo, labios y, pues, no sé, no, es que me gusta todo. Ay, vamos a tener vueltita, vamos a tener vueltita. Es presumida. No, pero está bien, si tienes orgullosa, eso es lo que importa. Sí. Madre mía. Tenemos que estar todos orgullosos. Hay que estar todos orgullosos. Sí. Madre mía. Una cosa, ¿qué opinan de los chicos latinos? ¿Qué? ¿Qué opinan de los chicos latinos? Ay, pues, a mí me encantan, a mí me encantan. ¿Somos los mejores? Son los mejores. ¿Te gusta que te hagan reír? Obvio. Ah, bueno. ¿Y a quién no? Eso es bueno. ¿Sueles gastar mucho en ropa y eso? ¿Yo? Sí, una barbaridad, sí. Soy un poco adicta. ¿Y pagaría en una cita? Pagaría en... Sí, claro. Bueno, está bien. ¿Y tú, Elena? ¿El qué? Llega un chico por ahí, lo sacaría, qué sé yo, a comer algo, le pagaría la cita. ¿Si yo se la pagaría? Depende de cómo sea económicamente. Sí, sí. ¿Cuánto tiene ahora mismo te ahorrado? Tengo ahorrado. ¿Tiene algo? Sí. Pues eso no se dice. ¿Y tú? Yo también. ¿Tiene algo? Sí, tengo. ¿Pero cuándo tiene? Pues, dinerito. ¿Hay algo, hay algo? Hay algo, hay algo. Hay algo, hay algo. Ok. Te puede seguir ahí sin problema. ¿Qué? Te puede seguir sin problema. ¿Qué? ¿Quién sabe llega el chico de tus sueños? Sí. Sí. Porque la vida es así. Muchas gracias. Vamos a dar una vuelta a la soltera. Madre mía. Me encanta cómo te quedas tú ese vestidito así como esa faldita. Gracias. Dios mío. Cuando Dios te hizo estaba presumiendo. Madre mía, Elena. Nos vemos, mi amor. Encantado. Espero que dure dos años más, tres años más. A ver cuánto. Que dure lo que tenga que durar. Tú tienes que aguantarlo. Ahí está. Porque a los chicos hay que aguantarlo. Sí, eso es verdad. Ahí bien. Nos vemos.